Estimados amigos, buenas noches nuevamente. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Sergio Valenzuela Valenzuela, alias Gillo, y a otros siete individuos en su lista negra de narcotraficantes asociados al cártel de Sinaloa. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Sergio Valenzuela es el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora. A través de un comunicado señaló que Sergio Valenzuela trabaja bajo el mando directo de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada líder del cártel de Sinaloa. Según la UFAC, el Gillo provee ayuda financiera, soporte técnico, bienes y servicios en apoyo del Mayo Zambada y del cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico internacional. La Oficina de Control de Activos también señaló a otros siete mexicanos por ayudar a Valenzuela Valenzuela. Se trata de Leonardo Pineda Armenta, quien actúa como su mano derecha y opera directamente bajo su mando, así como Gilberto Martínez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damián Román Figueroa, Luis Alberto Carrillo Jiménez, Melitón Rochin Hurtado y Miguel Raimundo Marrufo Cabrera, quienes son lugartenientes de Sergio Valenzuela. De igual forma la UFAC relacionó a las empresas mexicanas Acua Industria Narciso Mendoza y Club Indios Rojos de Juárez como propiedad o estar bajo el control de Rochin Hurtado y Marrufo Cabrera, por lo que todas las propiedades relacionadas con dichas empresas dentro de los Estados Unidos que estén en posesión o control de algún estadounidense serán bloqueadas y reportadas ante la dependencia del Departamento del Tesoro. Desde el año 2018 existe una acusación federal por tráfico de drogas en el Distrito Sur de California contra Valenzuela Valenzuela, quien es fugitivo por los cargos antes mencionados.